Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes para una nueva clase de Anutricional School. Tuve que dejar en pausa un poquito estas clases, pero el día de hoy vengo con ustedes aquí de regreso para nuestra quinta clase que vamos a hacer en esta ocasión. Ahora vamos a estar hablando sobre las grasas, todo lo que ustedes quieren saber de una forma un poquito más científica sobre cuáles son estas, para qué funcionan, cómo las podemos nosotros consumir, cuáles son las buenas, cuáles son las que no tanto. Bueno, yo espero que toda esta información les ayude, que les sirva y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues primeramente vamos a saber que el nombre químico de las grasas, así como de sus componentes, es el de lípidos. Las grasas van a tener prácticamente el doble de calorías que los carbohidratos y las proteínas. Por un gramo de grasa vamos a tener nueve calorías y por un gramo de proteínas, así como de carbohidratos, vamos a tener cuatro calorías. Esto obviamente las hace que sean densamente calóricas y por eso es que se recomienda siempre consumir en pequeñas cantidades. Ahora también es muy importante saber que no todas las grasas son malas. Tenemos que diferenciar entre cuáles son las que sí debemos de estar consumiendo de una forma mucho más continua y cuáles son las que debemos de consumir de una forma más ocasional. ¿Qué es lo que hacen las grasas para nosotros? Un cuerpo saludable requiere grasas para formar tejido, así como también algunos compuestos como son las hormonas. Además que también va a formar lo que es el tejido adiposo. Primeramente vemos uno que es totalmente visible, que podemos nosotros observar. Simplemente cuando nosotros subimos de peso notamos que esta grasa ya de alguna manera está mucho más notoria. Se puede acumular ya sea en el busto, en el abdomen, en los glúteos, en las piernas y esta es la grasa visible. Pero también hay otro tipo de grasa que está oculta y que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Esta va a ser parte de las membranas celulares. Bien, bueno, no sé si lo sabían, pero nuestro cerebro es un 60% grasa y es un gran constituyente de hormonas, así como de vitamina D y de la bilis. Además, algo muy importante que tenemos que saber también es que si nosotros nos llegamos a caer, siempre la grasa va a ser como un protector alrededor de nuestros órganos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros consumimos algún alimento rico en grasa? Bueno, les voy a poner más o menos un ejemplo. Cuando yo consumo un alimento rico en grasa, este alimento va a pasar de mi estómago a mi intestino delgado. Y ahí una hormona llamada colesistoquinina va a alertar a mi vesícula biliar para que produzca bilis. La bilis es un emulsificante que permite que se pueda mezclar lo que es la grasa y el agua. Ahora, estos fragmentos que son mucho más pequeños me van a dar oportunidad de que se almacenen en lo que es mi tejido adiposo. En realidad son células especializadas donde se va a almacenar la grasa. En todo caso, también se pueden absorber en la pared intestinal, donde pueden suceder dos cosas. La primera es que se combine con oxígeno para poder producir calor, energía y agua, así como también otros productos de desecho que podría ser dióxido de carbono. Y la segunda es que se utilicen para hacer lipoproteínas, que van a llevar grasas y colesterol dentro del torrente sanguíneo. Ahora, otra cosa muy importante que debemos de recordar es que la glucosa es la fuente de energía básica. Es mucho más fácil el quemar glucosa como fuente de energía que lo que requiere para que quememos grasa. Por lo que mi cuerpo siempre va a utilizar primero los carbohidratos como fuente de energía. ¿Pero qué sucede si de pronto yo ya utilicé toda la glucosa que tengo disponible? ¿O simplemente no estoy consumiendo suficiente glucosa? Bueno, pues el primer paso es que se rompan los triglicéridos, se libere de esta manera el glicerol y los ácidos grasos. Y van a viajar por nuestra sangre a todas las células del cuerpo y le van a dar esta energía que necesita. Sin embargo, es muy importante recordar que cuando se lleva a cabo todo esto, también se llegan a producir productos de desecho que son los cuerpos cetónicos. O también se les llama cetonas. En casos muy extremos, una alta concentración de cetonas, que podría ser un estado de cetosis, nos puede llevar a que se altere nuestro pH, que es el potencial de hidrógeno dentro de nuestro cuerpo. Ahora, todas las grasas dentro de los alimentos van a tener una combinación de ácidos grasos. Vamos a encontrar lo que son monoinsaturados, poliinsaturados, así como también saturados. Están ligados a los átomos de carbono dentro de la cadena. Mientras más átomos de hidrógeno haya, va a estar mucho más saturado. Y dependiendo de los ácidos grasos que más predominen en un alimento, esta es la clasificación que se le va a dar. O sea, ácido graso saturado, monoinsaturado o poliinsaturado. Las grasas saturadas son aquellas que son duras a temperatura ambiente. Como por ejemplo, podría ser la manteca o la mantequilla. Y obviamente se ponen todavía más duras cuando se refrigeran. Las grasas monoinsaturadas, como podría ser el aceite de oliva, son líquidas a temperatura ambiente y se pueden llegar a espesar cuando se refrigeran. Otros ejemplos de grasas monoinsaturadas podrían ser todo lo que son los frutos secos, nueces, almendras, también puede entrar ahí los cacahuates, la crema de cacahuate, así como también el aguacate, el aceite de aguacate y las aceitunas. Las grasas poliinsaturadas son aquellas que son líquidas y aún refrigerándose se mantienen igual de líquidas. Entrarían otros ejemplos como podría ser el aceite de maíz, el aceite de cártamo, el aceite de soya o algunos pescados como podría ser el salmón, el arenque, así como también el atún. Existe otro tipo de grasa que son las grasas hidrogenadas o las grasas trans, que de hecho podríamos decir que son las más nocivas para nuestra salud. Estas junto con las grasas saturadas nos pueden provocar que se empiecen a pegar dentro de nuestras arterias. ¿Qué es lo que las hace grasas hidrogenadas o grasas trans? Pues que se les añade mayor cantidad de átomos de hidrógeno y una grasa líquida, por ejemplo un aceite de maíz, transforma en una margarina. De ser algo líquido se volvió algo sólido. Esto se utiliza mucho también en la industria porque gracias a esta hidrogenación muchos productos van a durar mucho más tiempo en los anaqueles y obviamente esto funciona pues para evitar que se descompongan de una forma muy rápida. Sin embargo para nosotros no es lo más recomendable ya que puede tapar nuestras arterias e inclusive puede hacer que se eleve nuestro colesterol. ¿Cómo saber cuáles son las grasas que sí debemos de consumir de forma mucho más frecuente? ¿Cuáles son las que debemos de dejar para un consumo más ocasional? Yo recomiendo que ustedes en general consuman mayor cantidad de grasas vegetales. Las grasas que encontramos en todo lo que son frutos secos, nueces, almendras, cacahuates, pistaches, avellanas, así como también aceite de aguacate, aceite de coco, aguacate como tal, aceitunas también podría ser. Obviamente quitarle la grasa visible a la carne y al pollo, tratar de evitar consumir lácteos, cuidar también el consumo de lo que son huevos y no consumir más de dos huevos al día, así como también evitar productos procesados que tengan una cantidad muy excesiva de aceites de grasas trans o de grasas hidrogenadas. Esto lo podemos checar en la información nutrimental de los productos. Para obtener la cantidad idónea de grasa en nuestra alimentación, esto es un acto totalmente de balance. Ustedes saben que yo recomiendo siempre balancear y porcionar nuestras comidas. ¿Cuánto debemos de consumir de grasa? Lo ideal es que coman en una sola comida un porcentaje pequeño de grasa. Podrían ser dos rebanadas de aguacate o unas 10 almendras, 8 nueces, una cucharadita de aceite. Todo esto es una cantidad bastante buena de grasa. No abusar, no porque sean buenas tenemos que consumir un puño gigante de nueces o almendras. Tenemos que cuidar porque recuerden que en poquita cantidad vienen muchas, muchas calorías. Eviten consumir con una cantidad muy excesiva de grasa. Eviten todo lo que viene frito. También recuerden que los aceites van a cambiar de uno a otro. Hay algunos aceites que nos aguantan altas temperaturas, cuando hay otros que no. El número uno sería el aceite de aguacate, el segundo el aceite de coco. Y podríamos utilizar el aceite de oliva en frío, simplemente para darle un toque a nuestras ensaladas como aderezo. Así es que bueno, pues yo espero que toda esta información les ayude y les sirva. Recuerden que las grasas sí son buenas, pero depende cuáles son las que estamos nosotros consumiendo. Nos van a dar mucha, mucha nutrición. Son parte de nuestras hormonas, son parte de muchas vitaminas, pero también debemos de saber la cantidad y la frecuencia del consumo de estas. Hagan a un lado todas las grasas animales, hagan a un lado todas las grasas procesadas y traten de consumir grasas de origen vegetal. Les mando un gran beso. Si les gustó, creen que les pueda servir a más gente, los invito a compartir. Nos estaremos viendo la próxima semana con nuestra clase número 6. Y espero que todo esto les sea muy útil y muy práctico en su vida diaria. Que estén muy bien, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Bye bye.